Con el fin de generar un mayor acercamiento entre los funcionarios municipales en Pérez Celedón, es que este miércoles 14 de septiembre se llevaron a cabo una serie de actividades para unirlos y a la vez compartir en este mes patrio. La iniciativa fue encabezada por la síndica suplente del Distrito de San Isidro del General Anaís Barrantes, quien se encargó de la cocina. Aquí una de las iniciativas es unir un poco más el personal de la municipalidad, tanto unidad técnica como empleados de acá de la municipalidad, unir todos los que son de recolección de basura, que tal vez es la forma más ideal para unirlos. Este ranchito, esto es el motivo de que nosotros volver otra vez la iniciativa de hace muchos años, de que se tuvo, entonces otra vez se volvió a retomar para ver si nosotros volvemos a motivar un poco a todo el personal para unirnos más. Para ello disfrutaron de un desayuno típico y un gran almuerzo, eso sí, sin dejar de lado la atención al público y los servicios que se ofrecen todos los días, como la recolección de la basura. En verduras, nosotros aquí tenemos casi 250, para 250 personas es 250 en cantidad, igual todo lo que lleva en verdura es 250, para chayote, papa, camote, ayote, la carne, todo eso ha sido en una cantidad de 250. Que no se pierda eso. La idea es esa, la idea es de que cada día más bien surjan aquí ideas y cosas para motivar cada día más la iniciativa esta que se volvió a retomar. Mira, es algo muy, muy bueno para el empleado de la municipalidad, es parte de la motivación que le hacen celebrarle un día como estos a todos los empleados, porque están todos acá reunidos, es muy importante. Los funcionarios se unieron a esta iniciativa y están muy complacidos. De celebrar este 14 de diciembre y este 15, que tenemos un ejército de niños y no de armas, y junto a todo eso necesitamos darle a conocer al pueblo de que en el gobierno local estamos haciendo una iniciativa para lograr que esto sea más factible para todos y para los niños y para el pueblo. Desde la madrugada andamos corriendo y no, no, la verdad que súper agradecidos con la administración por la iniciativa y poniéndolos cada uno en los diferentes departamentos para llevar a cabo toda la tradición que es la olla de carne y los chicharrones con todo lo que lleva, ¿verdad? ¿Contento? Bastante, bastante, cansado, pero vale la pena. Es bastante, bastante gratificante ver todos los departamentos unidos. Como parte de la celebración construyeron este rancho donde se preparó y se dio toda la atención.